Té, propiedades para la salud y formas de uso. El té en sus variantes silvestres pueden alcanzar hasta 10 metros de altura. Las cultivadas no sobrepasan los 3 metros. Las hojas son coreáceas y los bordes ligeramente cerrados. En sus axilas crecen de 3 a 4 flores. Los frutos son primero carnosos y luego al madurar capsulares. Con sus hojas se preparan los distintos tipos de té, tanto negro como verde. También se usan con fines medicinales. El té se cultiva a través de semillas, en terrenos arcillosos y muy abonados. Requiere clima tropical o subtropical húmedo. La cosecha se inicia 2 años después. La teína otorga propiedades estimulantes y favorece la circulación. Actúa como tónico del aparato digestivo y urinario. En uso externo es astringente. Si es tomada naturalmente, 2 o 3 tazas de infusión de té tienen efecto diurético. Ponche para resfriados. Preparar una infusión normal de té. Agregar una copita de coñac, 2 cucharadas de miel y un trozo de canela. Beber muy caliente al acostarse. Infusión para lavajes oculares. Preparar una infusión normal de té. Dejar entibiar y empapar dos trozos de algodón. Luego aplicar sobre los ojos para aliviar el cansancio. Necesitamos de las plantas como las plantas necesitan de nosotros. Preparar una infusión normal de té.